... Ya estamos de regreso amiga Si, estamos aquí discutiendo de esta muchacha De este tema que vamos a entrar de lleno a los espectáculos Yo se que es un segmento que a ti y a mi nos encanta Y pues bueno, antes de comenzar yo quiero pedirles una disculpa Porque usted ha de decir, porque Claudia anda en camisas Y siempre anda muy bien vestida con sus vestiditos, etc, etc Pero como usted ya vio hace un rato Trae nuestro logotipo en body paint, en pintura, en su cuerpo Y pues por respeto a usted y a su familia Pues ella misma decidió y optó, también nosotros, por recomendación Optó por ponerse la camisa Porque usted sabe, el body paint es en cuerpo natural Así es, entonces Además de que me dio frío Dije, no, mejor me pongo mi camisita Este... Y por esa razón ahora no va a quedar Así que, ya Ahora usted sabe, porque mi compañera Está con esta camisa y no con un vestidito Pero pues yo creo que se vale, ¿no? Y si tú tienes un negocio y quieres publicitarlo de una manera diferente Pues... Opta por el body paint El body paint, ya nos dijo la muchacha La gente ya no quiere los volantes Pero pones el body paint y todos se acercan Porque es algo nuevo, innovador Sí Y luego aparte le sumas El public marketing con el Nayarán Pues mejor todavía Por supuesto Y pues vámonos de lleno a los espectáculos Fíjate que yo comparto la idea de esta muchacha Se llama Ana Brenda Yo creo que usted la conoce Estuvo en varias novelas Sí Ahora que le hizo la vida imposible También estuvo en Teleza, ¿no? Eres mala Sí, era la buena Era la buena de Teleza Y estuvo también haciendo el refrito de Thalía De la Marimar Ajá Apenas estaba a terminar Pues bueno, ya ves que se casó con un torero Y que le puso los cuerdos Ay, Dios mío, Alejandro Amaya Ahí lo vemos en pantalla Pues ella no pudo superar El engaño, la infidelidad Que le hizo este muchacho A poco tiempo de estar casado Yo creo que no duraron ni un mes Fíjate que Sorprendente Sí, Ana Brenda no superó la infidelidad De Alejandro Amaya Ya están separados El matrimonio de Ana Brenda Contreras De 27 años Y Alejandro Amaya de 37 Llegó a su fin Una amiga cercana a la pareja Nos confirmó que están separados El motivo principal fueron los celos de ella Pues nunca pudo superar la infidelidad De su esposo Recordemos que en noviembre del año pasado Publicamos en TV Bueno, publicaron en una revista chismosa Que usted y yo compramos todas las veces Que la boda religiosa que se realizara el 23 de ese mismo mes Del mes de enero Pues fue cancelada Porque ella lo cachó en la cama con otra mujer En su despedida de soltero Ándale No, pues duraron meses entonces Canceló la boda el 23 O sea, no hubo nada Pero yo siento que Que bueno Tiene ella razón Fíjate que es cierto que Ana Brenda terminó Fue lo que le preguntamos a su amiga Su relación definitiva con su esposo Alejandro Amaya La amiga dice Sí, así es Ella está atravesando por un momento muy complicado Pues terminó de manera definitiva con Alejandro No hay vuelta atrás Y no puede perdonarlo No, pues es que está súper difícil Imagínate Llegar y encontrar A tu pareja En la cama Con otra persona Caray, o sea No es para menos la decisión que tomó esta chica Total Si no se puede superar Pues Es traumante Exactamente Yo siento que si somos dos personas Ya Pues racionales Y comprometidas Si tú quieres estar con una persona Así como se lo dice Si quiero estar contigo Me quieres ¿Te quieres casar? Sí, sí me quiero casar Pues si ya no sientes ese amor Yo creo que lo más decente es pararte Lo que hizo esta niña Angelique Boyer Que muy difícil es poder decir la verdad Como fue el tema que nos dio Leonardo Stemberg esta mañana La verdad duele una vez Pero la mentira duele siempre Entonces ¿Por qué no mejor pararte y decir ¿Sabes qué? Tengo interés en otra persona Ya no siento el amor por ti Y antes de lastimarte o engañarte Mejor quiero que rompamos esta relación Cada quien por su lado Pero volvemos a lo mismo Mira ahorita Pero así ya no duele tanto No, pero ahorita era algo importante Que estaba comentando nuestra amiga María Eugenia Sobre que en ocasiones no nos conocemos Y cuántas veces no puedes estar confundida O confundido entre si sí, si no Y en el inter terminar lastimando a las personas Es mejor ser claro Sí, pero si no puedes ser claro contigo mismo Si tus sentimientos no son claros Con quien realmente quieres estar Y ahí vuelve Exactamente, ahí vuelve ya el egoísmo Como decir, bueno, si yo no estoy clara Pues por mientras aquí, allá Y por lo pronto te llevas Las emociones que no se vale de otra persona Ana Brenda, ahora entiendo Por qué me dijeron que estabas empinando el codo Yo no lo creía Porque pues ella jamás No, siempre ha sido niña buena Muy recta Oye, guapísima Sí, muy guapa No den balde ese estelar en Televisa Pero pues ahora hay que esperar Y darle tiempo al tiempo Y que lo pueda superar Ojalá y pueda Ana Brenda, si me estás viendo Te voy a pasar los números De nuestra amiga Que estuvo hace un rato De Cuántum Para que le pueda hacer su psicoanálisis Y la encuentre a ser ella Y que pueda olvidar Por supuesto Y perdonar Yo creo que sí se puede Hay que sacar cosas de adentro Una cosa así está difícil Por eso dijo vuelta para atrás Bueno, puede olvidar Pero ya no tendría que estar Le voy a dar los datos De nuestra amiga María Eugenia Cano Para que le pueda hacer su coach personal Dos preguntitas Y me la ayude con dos preguntas Ana Brenda Es todo Así que si ya estás sufriendo Pues mejor hay que parar el sufrimiento Ya no empines el codito Y si tú te vas a casar O si vives con alguien O si tienes una relación con alguien No lastimes Mejor frénate Di ya no quiero No puedo O dame un tiempo Necesito pensar Que es por lo regular Cuando menos los decentes No se animan a decir Ya quiero a alguien Pero bueno Dame tiempo Es que no eres tú Soy yo Necesito tiempo Ya sabes que hay alguien más Pero es mejor A tú verlos O que vengan y te digan Ya lo vi Que anda por allá O ya la vi Sí Oye es más doloroso Es bastante Pues ojalá encuentre pronto La resignación Y pueda olvidar pronto Y encuentre El amor En los brazos De algún otro caballero Que la pueda hacer Sentir mujer Y la valore tal cual Como ella es La mujer trabajadora Responsable Que siempre ha sido Por supuesto que sí Pues descanse En paz ese amor Y vámonos con la siguiente Manuela Torres Fíjate que se trata Ay con acupuntura Caramba Mi querida Manuela Torres Para Cuestiones bellezas Es artista de tus tiempos Amiga Yo no la conozco Cuando tú eras joven Ay sí Sí seguramente Fíjate Ay dolor Dice Manuela Torres Se trata con acupuntura Los malestares En la espalda Pues en ocasiones No podía ni caminar Imagínate nada más Uy medicina coreana Entonces Fíjate que después De las dos operaciones A las que se ha sometido En los ojos Para quitarse las cataratas En agosto del 2013 Manuela Torres De nada más y nada menos De 59 años Se encuentra actualmente Tratándose Una severa Escoliosis Que quiere decir Desviación de la columna Es muy doloroso Debido a sus diversos Tropezones Que sufrió Por su visión Defectuosa Imagínate nada más Fue desencadenado Exacto Fue un efecto dominó El asunto Era en los ojos Fíjate Una de las preguntas Que le hicimos fue ¿Por qué tienes tan lastimada La columna vertebral? Ella nos contesta Porque desde hace más De un año y medio Tuve muchas caídas Debido a que no veía bien Fueron más de 50 Se me doblaba el tobillo Una vez me caía En un programa de televisión En casa tenía que caminar Más lento Y muchas veces Me resbalen las escaleras De mi hogar Y me afectó Pegarme tanto En los escalones Que hoy Estoy padeciendo De la columna Increíble Sí, prácticamente Por lo que ella describe Perdió casi En la totalidad La vista Pero es lo que Platicamos en cierta ocasión Que es más difícil Para una persona Que tiene Vista Ya que bella era Mi amiga Cuando era joven Cuando en tus tiempos Fíjate Otra de las preguntas Que le hice fue ¿Vas a requerir De alguna operación? Ella me contesta No, qué horror Le saco a las cirugías Por eso mejor Me estoy atendiendo Con acupuntura Que es un tratamiento Largo Pero seguro Las agujas Me las ponen En la parte Donde duele Y te dan Como toquecitos Eso ayuda Para tener Mejor movilidad En las piernas Que también Están afectadas Ay Dios mío Así se va enderezando La columna Que está chueca ¿Cómo puede ser posible Que un problema De vista Le haya dañado La columna vertebral Y a su vez Las piernas? Así es Fíjate Cómo se va desencadenando Señores Señores Atiéndanse Los ojitos Atiéndanse Si tú tienes Problemas Con la vista Tienes miopía Tienes cataratas Ya estamos viendo Este ejemplo Este Porque es Persona famosa Pero tú Quieres Pues de aquí De Vallarta De Benayarit De otro estado Que pues estamos Así muy atentos Nadie se entera De lo que nos pasa Más que nuestros vecinos Así que si tú sabes Que tienes un problema Con la visión Corre atenderte Porque mira Por no atenderse A tiempo Manuela Torres Esas cataratas Hoy padece De la columna Ya las cataratas Como sea Diría ¿No? A lo mejor Ya se solucionó Pero ahora todo lo que dejó Las secuelas Increíble Amigos Si tú andas sufriendo De la vista Tienes algún problema Cataratas Estigma Todo lo que pueda Generar el ojo Atiéndete Con el doctor Luis César Tuche Que está ahí En Amerimet Tercer piso Tenemos aquí Un corte comercial Y regresamos Porque aún falta mucho De Buenos Día Vallarta Nayarit Tenemos una noticia También del luchador Intocable El que anduvo Con el New York Que tú ya conoces Pero más tardecito Te lo platico Vamos a un corte comercial Y regresamos Buenos días Vallarta Nayarit Prueba el sabor Del único buffet De comida china Original en Puerto Vallarta Changsheng Buffet King Deliciosas combinaciones Desde 45 pesos Buffet completo 100 pesos Con arroz frito Chao Min Y sopa incluida Frente a la Aurora En Avenida Prisiliano Sánchez Al lado de Condominios La Marina Changsheng Buffet King Con envío a domicilio Enclavado en las faldas De conchas chinas En el paradisíaco Puerto Vallarta Hotel Costa Linda Suits con balcón Cocineta Servicios de televisión Por cable Y estudios Totalmente equipados Confortable y acogedor Para unas mágicas E increíbles vacaciones O para renta por día Semana o mes Reservaciones al Dos Veintitrés Cero cinco Cincuenta y tres Avedul Ciento uno Carretera doscientos A barra de navidad Puerto es más que una parte De tu vehículo Más que una llanta Es parte de tu trayecto Es parte de tu vida Llama a Super Renovado En Vallarta Al tres veintidós Tres cientos seis Setenta y cinco Cincuenta y cinco Tres veintidós Ciento cincuenta y seis Setenta y tres Veintisiete Guadalajara Treinta y tres Treinta y ocho Once catorce Cine Encuéntranos en Albarrán Las Juntas Eyes Tres veintidós Unipidós Tres veintidós Este es Canal 15, Vallarta Televisión. Gracias por seguir con nosotros, yo siempre le voy a agradecer porque este mundo hay mucha diversidad, hay muchas cosas que ver, que hacer y usted nos está regalando estas dos horas. Exactamente, nos está eligiendo. No nos regalan por no más, Víctor, nos están eligiendo nuestro público, es leal. Así que muchas gracias, siempre hay que agradecerles el hecho de que estén ahí todos los días. Y pues vamos a terminar nuestro segmento de espectáculos con esta noticia de Luchador Intocable, que yo creo que si te acuerdas de él, porque salió en alguna novela y lo más sonado de él, pues es que anduvo con el Nurka Marcos. Mira, ahí lo vemos, es el del cabello largo. Claro. Pues el Luchador Intocable se convierte en papá de una bella y linda niña. Imagínate nada más, el Luchador Intocable de 46 años está feliz por el nacimiento de la pequeña Oaki, fruto de su relación de año y medio con su novia Gaby de 28 años. Mira que listo. Mira. El Luchador se encuentra muy contento e ilusionado. La bebé nació el 3 de abril, vía parto natural, midió 51 centímetros y pesó 3 kilos, 170 gramos. Este tipo de notas me agradan. Claro. ¿Cómo no agradarme? Mira, es ese del color azul claro. Sí. Y qué bueno que esté contento. Mira, qué padre que de verdad se esfuerce por hacer una familia. Igual ya grandecito, ¿verdad? Como que se toca ver. 46 años, pero ni parece que los tiene. No. Fíjate que algo que nos dijo y me llamó mucho la atención es haber escuchado decirlo esto. Es una gran bendición. Le pusimos ese nombre porque significa hijo consentido. Y le queda como anillo al dedo porque es nuestra reina. Intocable pertenece, recordemos, al espectáculo Piel Caliente y pelea para la empresa luchística triple A. Caray. ¿No? Así que es un luchador. Y sigue, ¿verdad? De buenos sentimientos. Sí, sigue trabajando. Recordemos el nombre de la niña más. Se llama, no se llama, nada. Se llama la pequeña. Oaki. Oaki. Significa hijo consentido. Hijo consentido. Así que. Qué padre, ¿verdad? Tenemos una nueva opción en nombres. Sí, exactamente. Si usted va a tener una bebé, una nena, pues oaki puede ser una opción. Una opción más. Es mejor, es mejor, no sé si tú te acuerdes, que hace usted, si se debe de acordar, que ah, cómo nos reímos, porque salieron unas noticias de que en varios estados del norte ya había nombres prohibidos. Y qué bueno, yo le doy gracias a Dios y a las autoridades que intervinieron, porque hay cada nombre, Petronilo, Pánfilo, Prepucio. No. O sea. Yo sabes, ahí con respecto, sí, que los papás elijan, ¿no? Pero no esos nombres. ¿A poco no te daría pena que yo te llame y te grite, ándale, Pánfilo, apúrate? Mira, yo te voy a contar una anécdota, igual a lo mejor por ahí me estarán viendo, compañeros de la preparatoria. Había un chico que, bueno, a todas, a todas nos encantaba, guapísimo el tipo. Y tenía un nombre muy feo, se llamaba Evaristo. Bueno, todavía está más digno ese nombre. Sí, pero estaba feo. Yo cuando decían que Evaristo, Evaristo, pues no sé, me imaginaba, no sé, un tipo muy feo. Cuando lo voy viendo, no, el tipo guapísimo y la personalidad y el carisma y todo. ¿Ves que sí influyen los nombres? Sí, pero no manches, después terminé amando el nombre de Evaristo, o sea, después... Me imagino, me imagino. Porque yo pienso que a la persona le da el toque. Hasta sonreístes de más, amiga. Sí, pues, o sea, qué coste. Yo creo que hubo un amorío por ahí. Sí, ¿fue tu novio? No, no, no. Evaristo, ¿qué pasó? Hoy la ves en televisión y has de decir, ¿cómo no me la hice mi novia? Y ahorita va a estar así, ¿verdad? Evaristo, un saludo. Tu nombre a mí no me parece tan desagradable como he escuchado. Imagínate que se hubiera llamado prepucio. Ah, bueno, pues... Circuncisión. Se oye de broma, pero así se llama. ¿Cómo les van a poner así? Pues ya... O Lady Gaga les ponen. O sea, así tal cual Lady Gaga. Terrible. O sea, tú veas, Selena, pues dices, bueno, Selena, Selena, pasa. El famoso nombre muy usado, el mía, mía, ¿verdad? Sí, ahora se ha vuelto muy común. Y luego de repente, ay, papás, no sean gachos. Ay, no. De repente un día me dicen a mí, vamos a ir a un bautizo. Pero no quiero que te vayas a reír, pues ya me conocen, usted también. Y yo, pues, ¿qué voy a ver o qué? No te vayas a reír, pero no me puso sobre... Mejor no lo invite, por favor. No me puso sobre aviso, porque yo me iba a ir riendo desde el camino. Bueno, pues ya llegamos los papás, pues mi amiga es este morenita y su marido es blanco. Y pues ya traían a la bebé, pero ya no había visto a la bebé ni nada y yo estaba atrás. Y de repente dice el padre, pues en el nombre de Patry, Espiriti y todo lo que dice, y le echa el chorro de agua y dice su nombre. Sí. ¿Cómo? No lo digo porque se va a enojar. Pero imagínate, un nombre, un nombre bien acá, bien, 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 bien de la Jais. Y pues la niña Prietita. ¿Y tú? No, 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 hay gente que sí se carcajó. Entonces yo me acordé que me dijeron, no te rías. Me mordí los labios así. Y me mordía los cachetes para no reírme. Pero es que ¿cómo es posible? O sea, me acuerdo y me quiero reír. No, peor te la cuento. O sea, le ponen Brian. Sí. Y bien Prietita. Sí. Así se llama la niña. ¡Brigit! Hasta el padre se quedó también, o sea, de la expresión de todo. Pero fíjate lo curioso, él hablando entre español, italiano, latín y no sé qué. Y luego... ¡Brigit! ¡Brigit! Pero hasta el padre también. Como que el padre no la había visto, tampoco sé. No, no. Yo no tengo nada. Yo hubiera querido ser moreno. La gente que me conoce sabe que así es. Tengo... No es cuestión de racismo. Tengo dos de mis hermanos que son morenitos, morenitos y los quiero mucho y siempre han sido mi orgullo y los quiero muchísimo. Y están Prietitos. Y era lo que ayer estábamos comentando, las personas morenas, un cuerpazo que se cargan. Ay, y si vieras a mi hermana, pues yo no le veo una arruga, pero yo traigo todas las de ella. Mi hermano Jesús igual, tiene ya, ya tiene sus añitos, discúlpame, pero una arruga no tiene. Claro. Pero yo traigo las de ellos dos. Porque eres blanco. Exactamente. Madre, ¿para qué me hiciste blanco? Pero bueno, qué bueno que le pusieron este nombre y la niña no va a tener que esconderse bajo la butaca porque va a decir, ¡ay, qué nombre me pusieron! Así es. Imagínate que de repente te llamen, ¡circuncisión! ¡Adelante al pizarrón! ¡Qué pena! Sí. Así que, pues bueno, señores, antes de ponerle un nombre a sus hijos, piénsenlo bien. No hagan cosas buenas que parezcan malas. A los que les ponen a Nib de la Red. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, no hay... O luego, Tassiano. ¿Qué? ¿Cómo? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, señora, señor, piense antes de hacer las cosas. Tiene nueve meses para pensarlo. Piénselo bien. Imagínense que ya está en la escuela el niño y le van a llamar por su nombre. Y por todo lo que se le parezca. Y por todo lo que se le parezca. Así que ya no podemos ni hacer esas ideas que hacían antes de que, pues el día que nazca, el nombre que venga en el día. ¡Ay, no! ¿Sabes cómo me hubiera llamado yo? ¿Cómo? ¡Ay, madre! Gracias que convenciste a mi papá que no. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! Así decía, así dice el nombre, el día que yo nací. ¡Pánfilo! Si yo hubiese sido niño, a mí me hubieran puesto Ramón Anselmo. ¡Ouch! ¡Uy! Te hubieras visto muy guapa, Ramón. ¡Ramón! ¡Zapo! Tenemos que ir a un corte comercial, regresamos. Pero ya te dimos un nuevo tip, un nuevo nombre. Okini. Okani, perdón. Hijo consentido. Así es. Pero como suena para mujer, ¿está bien? Sí. Y es mejor que ponerle, no sé, nombres que ya no quiero repetir. Pero no te vayas, no te me despegues. Gracias por estar con nosotros. Olimpia. ¡Ah! No se me olvidó. Bueno, Jenny, Nora, Ana, ya vamos a ir pronto a tu restaurante a comer. Todo el equipo de Buenos Días, como nos lo has hecho saber. ¡Párate! Tenemos que ir a un corte comercial, regresamos. Esto es Buenos Días, Vallarta, Nayarit. ¡Aguas con los nombres! Bueno, quiero mandarles un saludo a nuestros amigos de Buenos Días, Vallarta, Nayarit. Uno de los grandes programas que se tiene aquí en Puerto Vallarta. Y mucho éxito y muy buenos proyectos para este año. 1775 Don Pedro Romero de Terreros funda Nacional Monte de Piedad, una institución sin fines de lucro, dedicada al sector prendario. 1836 Nacional Monte de Piedad cambia de sede a su actual casa matriz, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. 1866 Nacional Monte de Piedad abre sus primeras sucursales también en el centro de la Ciudad de México. 1922 La Junta de Beneficencia Privada, hoy Junta de Asistencia Privada del DF, otorga personalidad jurídica y carácter de institución de asistencia privada a Nacional Monte de Piedad. 2010 Nacional Monte de Piedad registra el año de mayor crecimiento al pasar de 115 sucursales a 222. 2013 Nacional Monte de Piedad continúa con su plan de expansión. Hoy en día cuenta con más de 300 sucursales en todo el país. ¡No, no, 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 no! No somos la más bonita, ni la más famosa, pero sí somos la más buena. Moralitos Conectando al mundo Lingua Franca Escuela de Idiomas Inglés Francés Español Inglés para niños Lingua Franca Escuela de Idiomas Local 29E Plaza Caracol Planta Baja Al lado de Flexi Cerca de McDonald's Teléfono 293-6612 Este es Canal 15 Vallarta Televisión Yo estoy muy contento de tener aquí a mis visitas que ya son de casa. Ya María Eugenia se va a volver también aquí de la casa, pues mi amiga Ana, usted ya la conoce. Ya viene como Corporativo Nayarit constantemente al lado de Marta Ibarra, que le mandamos un saludo, y a Francisco Espino de Corporativo Nayarit, y pues a Claudette que usted ya conoce, que hoy nos hizo el favor de ponerse el logotipo en body paint. ¿Nos podrías mostrar por última vez, amiga? Por última vez nos podrías mostrar tu body paint de Buenos Días Vallarta, Nayarit. Mire, ahí se ve. ¿Qué es el email? ¿Qué contacten, por favor? Ay, perdón, no, yo no me escuchaba, ¿verdad? Para que contacten a Greco, excelente trabajo, vanguardista, por favor. Y quedó genial, ¿eh? Rapidísimo, hora y media, pero vale la pena. Y pues ya escucharon, ya vieron, qué bonito es ver el logotipo de la empresa representado en este monumento. O, o, así que si tú quieres, comunícate con nosotros o por medio de Greco González en Facebook, por las redes sociales, así que no tienes más pretexto. Amiga, yo te hacía una pregunta fuera del aire. Sí, dime. ¿Qué porcentaje tenemos los otros, los mortales, en el curso, en este taller que tú impartes, positivo y negativo? Todo es positivo, ¿eh? En realidad aquí lo único que buscamos es precisamente potencializar al capital humano en todas las formas. Y precisamente te comentaba que hay un resultado escrito en donde habla de toda esta tendencia comportamental y cómo con ella tú vas a lograr tus objetivos. Que también vienen mensajes metafóricos, que estos van a nivel inconsciente. De tal manera que el resultado, aunque tú no quieras que se dé, el inconsciente lo pide porque es algo favorable para él. Entonces, claro que los resultados siempre van a ser positivos. Esa respuesta me agrada porque yo creo que es lo que todos buscamos como empresa, en lo personal, en lo familiar y en todos los ámbitos. Entonces, ¿no? Buscamos siempre, pues, la perfección, que muchas veces quedamos muy lejos porque no tenemos este, como este, esta guía, esta base para poder nosotros seguir el lineamiento. Como Buenos Aires, Vallarta Nayarit, se tuvo que acercar, y lo digo muy honestamente, a Corporativo Nayarit, los expertos, para podernos direccionar a un mejor camino para poderle llevar a usted, a ti, a ti, que estás por ahí sentadote, ya te vi. Este programa que te haga Dinámico Divertido y que puedas tú aprender también algo cada día junto con nosotros. Yo en lo personal he crecido mucho. Antes era como que más niño. Hoy ya veo las cosas con más forma. Pero no pierdo mi sentido de niñez. Eso jamás. Y más porque va a ser el Día del Niño el 30, ¿verdad? El 30. ¿De qué se van a decir? ¿De qué se van a decir? Y yo quiero mi torta. ¿Ya supiste? ¿Se van a vestir el 30? Sí. También el Día 30, entrando ya, es la piñata de la locura, Emotion Casino, 9 de la noche. Habrá muchas sorpresas, regalos, muchas rifas. Recuerda que en Emotion Casino, Plaza Galerías, todos ganan. Te reto a que vayas a divertirte, María Eugenia, ya te voy a hablar de tú. Te reto a que te vayas, María Eugenia, a divertirte este próximo 30 de abril, 9 de la noche, a Emotion Casino, Plaza Galerías. La piñata de la locura es el evento del año, donde tú, tú y tú y tú y yo y todos vamos a ganar. Así que ahí nos vemos. También el 2 de marzo, taller de repostería con el Chef Santana, Emotion Casino, 10 de la mañana. Amiguita Ana, platícanos acerca de Publi Marketing. Ok, como les comento, ya hay varias empresas que están contratando el servicio para la cuestión de poder dar a conocer su producto o servicio, que es muy importante. Es un método de mercadotecnia. También, al igual que el estar en el programa, todo eso te va a ayudar a que tu empresa se vea al siguiente nivel. Excelente, excelente este sistema y como dijiste, o sea, le das un plus, tú vas a decir mi empresa, mi sistema de publicidad y no es necesario ni aclarar que realmente te está haciendo el trabajo una empresa externa. Ahora sí que como es, estás contratando una empresa para que haga el servicio, tal cual. Va a ser un servicio que tú tienes que delegar porque tú no puedes, o no conoces, o no sabes. Y los expertos, o sea. Lo delegas en los expertos, exactamente, y simplemente están haciendo el trabajo por ti, nada más. Recuperas clientes, haces que tus clientes se sientan más contentos y das a conocer tu producto o servicio, entonces es importante todo ello. Y yo siento, amiga, que también, este, quitándote la palabra, pues te da como que más imagen, ¿no? Sí, sobre todo te da más imagen porque dicen, órale, la empresa ya tiene un departamento de mercadotecnia, entonces sí es importante y ya están, te da una sensación de que estás mejor organizado. Sí, 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 sí. Entonces eso te lleva también a brincar a otro estatus de empresa. Amigo, ya, ahora sí ir hasta la piel se me pone chinita, porque aquí me van a mejorar el cerebrazo. Bueno, acá me van a direccionar como negocio, imagínese usted, si no voy a estar yo bien feliz. Así que si tú quieres estar igual, tienes que quedarte con nosotros de lunes a viernes, de 10 a 12 de la mañana. Buenos días, Vallarta, Nayarit. Te estaremos esperando Claudette Morales, en Taconadísima Morales, y tu servidor, Víctor Alcibia. Y pues a nombre de mi equipo, Scott, Vanessa, Azalia, Mikey, muchas gracias, Janet, gracias a todos por hacer este equipo tan grande y poder nosotros llevarte a ti lo mejor cada día y cada mañana para que te la pases súper bien. María Eugenia, muchas gracias. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias. Fue un placer conocerte. Igualmente. Anita, fue un placer verte. Gracias por aquí, nos vamos a estar viendo la próxima semana también. Gracias, Víctor, por la invitación. El viernes, Zulu. El viernes. Y Claudette, muchas gracias, compañera. Muchas gracias, hoy un día fue especial, diferente y así. De eso se trata, de sorprenderlos día a día. Gracias, Claudette. Gracias, Claudette, por haber puesto el logotipo en tu cuerpo con Body Pain. Gracias, gracias a Greco Salón. Gracias a Corporativo Chalita, Grupo Chalita, por estar con nosotros. Emotion Casino, Nacional Monte de Piedad, Instituto Tepeyac. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todas y cada una de ustedes, las personas que nos están viendo todos los días. ¡Madre, te amo! Hasta mañana. ¡Oh, oh, oh! Todo vaya de banderas, es un cojo de colores. ¡Oh, oh!